¡Hola, hola! Yo soy Sofía de Bellotas y el día de hoy te traigo un video sobre los cuidados de esta hermosa planta que muchos de ustedes me han pedido todo sobre ella, cómo cuidarla. Muchos no sabemos cómo se llaman, pero aquí les traigo absolutamente todo. ¡Saluda, panche! A ver, lo primerito y lo más importante. Esta planta se llama Anturium hoqueri. Yo la conozco como Anturium gigante, entonces pueden llamarlo como ustedes quieran, pero creo que es más fácil, Anturium gigante. Esta es una planta tropical, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Es que le encanta el clima húmedo, ¿ok? Es muy importante mantener su clima ambiental húmedo. Podemos estar rociando principalmente, por ejemplo, aquí, pues yo tengo todas mis plantas y eso está generando que haya más humedad, igualmente el árbol, entonces por eso está gigantesca y preciosa. Normalmente, el ambiente en el que debe de estar es 25 grados aproximadamente y obviamente tiene que ser fresco el ambiente también, claro. Con buena corriente de aire será lo mejor para ella. Ella es una planta de sombra o semisombra, justamente aquí la tengo en el mejor lugar porque le da un pedazo de sombra y también le llegan algunos rayos del sol y está perfecta. Tú la puedes mantener en interior y se va a ver espectacular porque es una de las plantas con las hojas más grandes y más verdes que hay. Ok, hablemos del sustrato. Ella es una planta epifita, entonces ella se puede ir enredando normalmente en los árboles, entonces no necesita un sustrato extremadamente pesado, entonces digamos que lo podemos armar perfectamente con hoja, humus alembris y perlita, igual le agregamos tierra negra para que tenga un sustrato bien drenado y que sus raíces no estén apretadas, ok, es muy importante eso. También, en cuanto a la maceta, por ejemplo, esta maceta ya la está quedando pequeña, es bien importante que trasplantemos nuestra planta porque es muy grande, entonces hay que estarla cambiando regularmente cada año, cada dos años, depende del crecimiento de tus hojas. En cuanto al riego, necesita un riego moderado, realmente no tenemos que estarla regando muy seguido porque si no esto va a ocasionar que le salgan hongos en sus hojas y eso no lo queremos por nada del mundo. Aquí lo más importante, como ya les había dicho, es la humedad ambiental porque como sabemos sus raíces son muy importantes, como son epifitas, es muy importante que se mantengan húmedas esas raíces, ok. Hablemos del abono, ya sabemos que el abono es el alimento de nuestras plantas, entonces es muy importante abonarla dos veces al mes, es muy muy importante. Yo te recomiendo que coloques humos de lombriz líquido en todas sus hojas, eso le va a ir súper bien, no debes olvidarte que este es el alimento de nuestras plantas. Ok, y lo más importante y lo que me emociona demasiado es un flor. Ella tiene una flor que normalmente sale de esta manera, pero algunas veces sale el fruto y de ahí podemos sacar lo que vienen siendo sus semillas para reproducirla. Entonces, yo a la mía nunca ha salido esa flor que tanto deseo, pero en otra planta logré conseguir una flor, un fruto, que en lo que estoy logrando reproducirla y esto es lo que yo hice. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que esta es la verdadera realidad de la señora de las plantas que está trabajando con tierra y realmente es un relajo, vean, aquí tengo. Estoy sacando las semillas de la flor de mi anturio exótico, que es uno como este, solamente que el mío no ha dado flores. Entonces, por ejemplo, pueden notar que ahí está la flor, pero esta sí abrió. Entonces, esto es lo importante para sacar semillas y estoy haciendo varios métodos. Primero, puse las semillas, vean, aquí estoy destripando toda la, como el frutito, y la puse directamente en tierra, ¿ok? Ahorita ya les pongo un vellito más o menos como lo hice, y aquí, vean, le puse tierra y aquí tengo dos. Tengo otro de este lado, tengo dos para ver esto. Ahora, lo que estoy haciendo aquí, estas las voy a secar. Todas estas las destripé, ahora las voy a dejar secar, y si en algún momento se secan, las voy a poner en otra de esas, igual en tierra, ¿ok? O sea, siento que voy a hacer como tres métodos. Otro que voy a hacer, va a ser igual, destriparlas y la voy a colocar en una semilleta, la voy a tapar, la voy a colocar en un lugar húmedo, y que salga la semilla, para ver si pueden germinar de esa manera. Ahorita estoy haciendo esto, estoy haciendo algo tardado, la verdad me está ayudando muchísimo mis pinzitas, que no las había utilizado para nada. ¡Ah! ¡Desapareció! Y me está ayudando un buen. O sea, quiero que ahí se sequen un poco, y vamos a ver qué tal. Ok, aquí ya puse las semillitas, vamos a dejar que se sequen un poco, y de este lado ya las puse en la servilleta. Lo único que voy a hacer, va a ser como cerrarla un poco, la voy a poner en un topper, y la voy a dejar un tiempo para que germine, igual todo el tiempo húmeda. Y pues listo, esto sería todo por el video. Ya saben que tengo Instagram, así que vayan a seguirme en Insta, en TikTok, y también en Facebook, les agradecería mucho. Y también recordemos que tenemos nuestra marca de abonos y insecticidas totalmente orgánicos, hechos por nosotros. Entonces pueden seguirnos en mi Yota Store, y los adquieren, hacemos envío a todo México. Y pues, muchas gracias. Suscríbanse, hagan todo lo que se hace aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Bye.